El Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana aceptó por unanimidad la propuesta del incremento al salario de 3.5% y 1.5% en prestaciones y no estallarán la huelga prevista para esta tarde, informó Armando Rangel Díaz, secretario del Trabajo del SUEUM. Con la asistencia de casi 2.000 microempresarios michoacanos, arrancaron los trabajos de la Feria de Capacitación 2014 Aprender Jugando en el Centro de Convenciones de Morelia. En esta primera feria, de las ocho que se pretenden realizar en todo el país, se capacita a los emprendedores sobre las alternativas para conseguir financiamientos. Por sexta ocasión, Morelia será sede de la 29ª Convención Internacional de Fotógrafos Profesionales y Exhibición de Proveedores del 27 al 30 de junio en el Centro de Convenciones. Los organizadores aseguraron que el evento permitirá revertir dentro de lo posible la mala imagen que se tiene de Michoacán en el exterior. Guadalupe Morales, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Canaco Servitur Morelia, solicitó proyectar los aspectos positivos de Michoacán para generar una mejor imagen y atraer el turismo en Semana Santa, periodo en el que se estima una derrama económica de casi 100 millones de pesos. Víctor Baez Ceja, presidente estatal del PRD, exhortó a los dos candidatos registrados para la renovación de la dirigencia estatal del Sol Azteca, Carlos Torres Piña y Pascual Sigala Paez, a que lleguen a un acuerdo y se logre una candidatura de unanimidad para las elecciones de presidente y secretario general que se realizarán el próximo domingo. El síndico de Tanuato, José Ignacio Cuevas Pérez, aseguró que el gobernador Fausto Vallejo y el secretario de Gobierno, Jesús Reina García, al acudir al velorio del extinto Edil Gustavo Garibay, ofrecieron al municipio todo el apoyo necesario para que trabajen en conjunto, además de garantizar la seguridad pública. Este martes se espera tiempo algo variable en Michoacán por la permanencia del canal de baja presión que se localiza en el interior del país y se asocia con el flujo del aire marítimo tropical. Estos sistemas atmosféricos mantienen temperaturas muy calurosas por la tarde, principalmente en la región de Tierra Caliente y las posibilidades de lluvias dispersas en todo el territorio estatal.